Una de las disciplinas más llamativas de los juegos es el rodeo eléctrico. En esta disciplina, los linieros y operarios técnicos de las electrificadoras demuestran su dedicación y esfuerzo en el trabajo diario. SENS logró en esta oportunidad estar entre las dos mejores. El rodeo eléctrico es la competencia más esperada en los juegos del sector eléctrico en Colombia. Considerada la prueba reina, las electrificadoras en competencia demuestran por qué son los mejores en los trabajos que realizan día a día en sus regiones. La delegación de SENS, acompañada por su gerente general, José Miguel González Campo, demostró por qué la empresa es un fuerte rival a vencer en esta competencia. Esto que estamos viendo hoy se llama el rodeo y es esa prueba que representa el trabajo diario de todo nuestro equipo técnico. Muy contento de estar aquí acompañándolos, dejándole mucha, mucha fuerza al equipo de SENS, dejando el nombre de la región además muy en alto. Y bueno, estoy seguro que los resultados van a ser muy buenos. Esta prueba premia la agilidad, destreza y sobre todo la concentración de cada equipo, demostrando el nivel profesional y la seguridad a la hora de realizar un trabajo. El equipo de SENS nuevamente logró el subcampeonato en el rodeo eléctrico, demostrando el gran desempeño de sus trabajadores. Obtuvimos un segundo lugar muy meritorio, igual que el año anterior, y esto muestra que nuestro personal es altamente calificado y vela permanentemente por estarlo, para brindar una mejor continuidad y calidad de servicio a toda la comunidad donde prestamos el servicio. Un balance bastante satisfactorio. Afortunadamente logramos obtener un honroso segundo puesto en la general, haciendo las cosas de la mejor manera. Sin cometer errores, nos mantuvimos siempre en los puestos de podio. Segundo puesto, la empresa SENS, centrales, eléctrica de Norte de Santander. La unión y el trabajo en equipo hizo que la electrificadora superara cada prueba con altos estándares de calificación, logrando al final ser una de las dos mejores empresas del sector eléctrico a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!